La doble protección se logra al usar una mascarilla quirúrgica con una de tela, indica el CDC, logrando bloquear el escape del 92.5% de las partículas potencialmente peligrosas. Primero esta y después esta, de tela. Puede ser de tela, puede ser de tela con tiras o puede ser de estas que tienen elástico. Se ha indicado que el tiempo promedio de uso de una mascarilla quirúrgica es de cuatro horas y la recomendación en general es cambiarla dos veces al día. Porque en la medida en que no hay escape, está bien colocada y no hay escape, entonces por supuesto hay seguridad. El estudio de la CDC también revela que las mascarillas bien ajustadas proporcionan mayor protección. En la medida que se humedece, se pierde la efectividad. En este caso son tres capas y esas tres capas progresivamente se pueden humedecer en la medida en que se favorece la saliva. Ahora la mascarilla pasó de ser usada en ambientes sanitarios a todo tipo de lugares. Un cuestionamiento recurrente es cuánta protección brinda. En la medida en que cumplir con las normas de la bioseguridad y al final cuidarnos todos, no jugar al superman. No se recomienda el uso de una mascarilla quirúrgica sobre otra. La KN95 debe usarse sola y la de válvulas solo para hacer ejercicios al aire libre. Jenny Caballero, TVN Noticias.